El Movimiento Nacional por la Esperanza, encabezada por René Bejarano, dio a conocer los proyectos ejecutados durante el 2016 en el Distrito 15 de Oaxaca. Alejandro Ojeda, diputado federal del PRD, destacó que en la sede de Santa Cruz, Jocotlán, el año pasado fueron destinados dos millones y medio de pesos para la pavimentación de calles en la Agencia de San Javier, mientras que para la cabecera municipal fueron destinados tres millones de pesos y la ejecución de una unidad deportiva. René Bejarano resaltó que a la fecha han conseguido visitar 17 distritos de los 25 del Estado, por lo que dijo estar comprometido por visitar el resto a fin de recuperar la confianza de los visitantes de izquierda. Se realizaron pavimentaciones, techados y unidades deportivas en el municipio de Jojo. Pero decirte que el Movimiento Nacional por la Esperanza es a nivel nacional. En el caso concreto de Oaxaca, el año pasado logramos etiquetar más de 700 millones de pesos para infraestructura en todo Oaxaca. El día de hoy no son elecciones, estamos en la calle, codo a codo con la gente, dando nuestra propuesta política, ideológica y comprometiéndonos con la gente. Con una tradicional calenda, militantes y líderes de la MNE marcharon a la esplanada municipal de Santa Cruz, Jogotlán, para realizar un mitin, en donde dejaron claro su compromiso para alcanzar mejores condiciones de vida para las familias oaxaqueñas. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.